Para hoy, cielo con parcialmente nublado durante la mañana, algo inestable durante el concurso de la mañana, mínima de 8, máxima de 16, una humedad del 82%, se registraron precipitaciones, como te dije, y para el fin de semana, tiempo bueno con leve ascenso en las temperaturas, el día sábado 2, mínima de 2, máxima de 18, heladas parciales para el día domingo también, tiempo bueno, mínima de 3, máxima de 19, heladas parciales, el lunes otra vez se vuelve a inestabilizar, tenemos otro ingreso, otro frente. Gracias.